Bueno, seguimos aquí en ronda de editores, decíamos en el primer bloque que se viene, bueno, mucha agitación otra vez en los tribunales porque terminó la feria judicial. Pero antes vamos a tocar lo que fue una de las grandes polémicas de esta semana, el encuentro en Olivos de Mauricio Macri con Tinelli, en calzoncillos, la tapa de noticias, patéticos le puso. ¿Vos qué decís? Para mí, es el encuentro de dos celebridades, porque Mauricio Macri, antes de ser presidente de la Nación, dirigente político, dirigente deportivo, fue un personaje que transitó, sigue transitando y transitará seguramente las vidrieras y las tapas de las revistas de actualidad y de frivolidad. Tinelli tiene una larga amistad de 30 años, de asados, de confidencias, de negocios, y yo creo que lo que hubo ahí es que se midieron fuerzas, ¿no? Desde él, desde lo que sabe hacer Tinelli, que es hacer humor, él al humor lo pone en algunas épocas y en otros momentos lo saca. No es el primer encuentro con un presidente. Para mí se sobreactuó lo que pasó, porque con Mirta Legram es más o menos parecido, no hubo tanto lío, ¿no? Pero no había intereses de por medio, para mí esto fue distinto porque había abajo de eso... El tema de la AFA, por ejemplo, te estás escribiendo. Bueno, el tema de la AFA para Tinelli, la Superliga, que siente que lo sacaron, en cuanto se puso a criticar a Macri, a Tinelli le recordaron que es socio de Cristóbal López, porque Cristóbal López es propietario de su productora, yo creo que había ahí... Ahí hubo como empujones de muchachones en un partido medio en el barro de un potrero, ¿no? Sí. Me parece que hay una cosa muy futbolera en el fondo, que tiene que ver con la AFA. Tinelli ya fue eyectado dos veces de la AFA, una en el verano de 2014, cuando Capitanich se creyó que Cristina le entregaba al gobierno, y en dos minutos le dijeron, no, no es así. Y ahora fue peor para Tinelli porque se ilusionó, se entusiasmó, el mismo Angelisi dijo, yo te voy a votar, después apareció un voto más, un fraude así bestial a los ojos de todos, y resulta que no le dieron la AFA y tampoco la Superliga, quedó afuera, él y Moyano. Claudio, ¿vos qué decís? Toda la descripción de Pablo que comparto apunta a subrayar que son patéticos, de alguna manera, no estoy subrayando que vos digas lo mismo, Pablo, pero me parece que esto se da en el marco de una agenda que nosotros comentamos hasta hace cinco minutos, que está pasando por otro lado, con graves problemas, con caída de la industria, con hermanos que no pueden pagar el gas, y ponernos a discutir si el humor sí, el humor no, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a cambiar Tinelli sus imitaciones? Bueno, ya salió en pantalones y amable. Ya eso está mal, si lo estabas haciendo calzoncillos, tenés que seguir. A ver si la encuentro, yo recomiendo leer, acá está, recomiendo leer una entrevista en página a Alberto Quevedo, Luis Alberto Quevedo, que es director de Flaxo, sociólogo, dice, Tinelli, dos cosas dice, Tinelli satiriza a Macri, Tomás, si querés mostrar la voz, a Macri en el corazón de su sistema, pues la tesis de Quevedo, es que Macri habla a diferentes sistemas comunicacionales, a diferentes sectores, y que en ese caso lo que está haciendo Tinelli es pegarle donde a Macri le duele. Y la otra cosa que dice Beto Quevedo al final del reportaje es, ojo que son, es el encuentro de dos pesos pesados, de dos pesos pesados en términos de poder y de dos pesos pesados en términos de negocios, es el encuentro de dos pesos pesados en poder y es el encuentro de dos hombres de negocios. Y una hora entre dos hombres de negocios de ese nivel y el presidente y además el conductor y empresario de televisión más importante de la Argentina, desde ese punto de vista, no hay que descartarlo más allá del folclore. Pero no hay tal pelea, porque hay que recordar que el año pasado el gobierno del PRO le dio el título de personalidad a la cultura, digo, fue Macri también. Bueno, pero el que cerró la campaña en lo de Tinelli fue Scioli. Y eso fue un gran enojo. Eso no lo olvida el presidente. No, no lo olvida. De hecho, si se reunió con Tinelli como hombre de negocios, debe ser el primer hombre de negocios con el que se reúne Macri y así en privado. Porque la verdad que no recibió a ningún otro hombre de negocios. Fue lo de Luis. Fue lo de Luis. En la Patagonia, que está metido en el negocio de la energía. Aquí voy. Algunos lo tienen funcionarios. No, cuando a muchos lo tienen funcionarios, de verdad. Pero, a ver, se reúne Macri con empresas que anuncian inversiones de muchos millones de dólares. Se saca la foto y termina la reunión. Esto me costó porque lo cubrimos permanentemente. Va tal automotriz, tal petrolera, tal otra. Se saca la foto y termina. Y no hay una discusión o una charla de una hora del presidente con el empresario sobre cómo viene la economía argentina. Entonces, debe ser Tinelli el primer hombre de negocios con el cual se reúne más de una hora. Pero además no se entiende. A mí lo que me parece es que hay una agenda no clara, que eso es lo que complica todo. Porque, ¿qué quiere Tinelli? ¿Va a suavizar la caricatura a cambio de si le facilitan las cosas en el fútbol? ¿O Macri va a dejar de haber gente a través de las redes sociales que le recuerda a Tinelli que él es parte de una empresa de Cristóbal López? Me parece que hay una agenda que no termina de... Yo creo que Macri es un presidente no peronista, pero con algún folclore de presidente peronista. Esto es, ablandar su figura todo el tiempo. Por ese origen de celebridad que tiene. Es muy natural a él. Tiene que ver con haber tomado mate ayer en la rural con un peón que había... Saltó la reja. La otra que saltó la tranquera, que fue con la nena. O sea, tiene todo el tiempo ese tipo de situaciones. Y hay como un chalunismo mutuo, me parece, entre la farándula y la política. Siempre. ¿Sabés qué pasa, Pablo? Desde los años 50 hasta acá. Tenés razón, ahora. ¿Sabés qué pasa? También te tenés que reunir con la gente de la industria a la cual la producción se le cayó 8% en un año. Vos decís la oportunidad, vos le criticás la oportunidad. El problema son las reuniones que faltan. Claro, las reuniones que faltan. Más allá de que hay reuniones con el Ministro de Producción, de Economía, vos sos el presidente. Y vos le tenés que explicar a los textiles, a las automotrices, a dónde va tu gobierno económicamente para que confíen. Bien. Y esas son reuniones también de una hora. Si me dejan, yo voy a hacer algo que no es de periodista. Yo voy a decir algo que los periodistas no decimos habitualmente. La fuente. No, no sé. No sé. Voy a decir no sé. Yo no sé en serio de qué hablaron durante una hora. Puedo suponer algunas cosas, pero con suposiciones no se hace periodismo. Yo no sé. Lo que presumo, pero no lo sé y no quiero ser conspirativo, lo que presumo es que tal vez haya una agenda de temas que tienen que ver con el poder. Hay una que es evidente, que son las críticas de Tinelli, que no son por cualquier cosa. Poner en calzoncillos es una cosa, pero tarifazo, tarifazo, tarifazo. Cuando hay tarifazo y cuando la justicia suspendió el tarifazo, es pegar en un tema real. Hoy hay una encuesta que da Clarín. La mayoría está de acuerdo en que había que actualizar las tarifas. 65%. Claro, pero la encuesta nos pregunta en cuánto había que actualizar. En mil por ciento. Claro. Pero a su vez la mayoría dice que no había que hacerlo de esta manera. Enorme debilidad del gobierno. Lo que importa es la audiencia, lo grave para este presidente o cualquiera, es la audiencia que tiene Tinelli. Y eso fue muy importante para los Kirchner también, que fueron al Polideportivo de Bolívar, el gran cuñado que Kirchner salió por teléfono. Las invitaciones. Pero ahí, Pablo, la mayor responsabilidad es del presidente. Tinelli hace, entre comillas, su negocio. Que es apretar a través de la pantalla. Digamos ahora, Tinelli ya no es un empresario. Tinelli le vendió su empresa a Cristóbal López. Es un empleado de Cristóbal López. Ya no es un empresario exitoso. Es un empleado. Y conduce y lleva a cabo el programa de mayor rating de la televisión. Y utiliza ese programa para hostigar al presidente, de una manera como no lo había hecho con el kirchnerismo, pero sobre todo, también lo que hubo ahí fue una respuesta no del todo adecuada, no de Mauricio Macri, sino del aparato del Estado. Porque lo que Tinelli comprobó, a través de un estudio privado que contrató, es que el hostigamiento que él empezó a recibir en las redes sociales, estaba disparado desde los famosos trolls que manejan usinas vinculadas al gobierno. Con lo cual acá, más allá del patetismo, más allá de los egos, que es todo cierto, hay un tema de utilización del Estado, que es un tema que vamos a ver después, con el tema de las bases de datos y todo eso. Y también hay un tema de que Tinelli se siente distinto a los demás. Y por eso, frente a algunos problemas impositivos que tiene, graves, hay una denuncia judicial por evasión de aportes en Ideas del Sur, siendo él presidente de Ideas del Sur. Él es el responsable legal, eso es lo que tenemos que hablar. Él es el responsable legal. Sí, era, porque ahora es director artístico, hay que ver cuánto le toca... ¿Y qué le dicen a esa campaña? Le dicen cómplice K, porque ahí es donde más, ahora justo para ligarlo con la reapertura judicial, donde buscan ligarlo es pegarlo al kirchnerismo como modo de castigarlo a Tinelli, ¿no? Tinelli lo van a asociar, es el empleado de Cristóbal López. Tuvo relaciones ambivalentes con el kirchnerismo, a veces estuvo más cerca, a veces más lejos. Tinelli es tinelística. Sí, sí, sí. O sea, ahora más es la cosa que contiene a él. Siguiendo con eso, a la base, ¿qué es lo que hacía Tinelli? Lo que decía Martín. Hacía una joda al gobierno de Mauricio Macri por las tarifas. En un momento dice, estoy tan contento que me dan ganas de prender las estufas. Y eso es humor, y está muy bien. Sí, lógico. Y en cualquier democracia está. Eso no debe generar una preocupación en ningún presidente. El que estuvo genial fue Joaquín Morales Solá, porque claro, todo esto surgía de aquella nota en la que Macri expresa su fastidio con Tinelli. Se empezó a decir en el gobierno que Joaquín había sido off the record, que no era para que lo publicara. Y Joaquín dice, al final la culpa es mía y de Freddy Villarreal. Freddy Villarreal, porque según los tinelistas, él no sabía que Freddy se iba a bajar los pantalones. Entonces, él dice que no violó ningún off the record y que finalmente se arreglaron entre ellos, uno echándole la culpa a Freddy Villarreal y otro a que Joaquín publicó algo que era off the record. Creo que no debería ser un tema... Es muy pobelerino, ¿no? ¿Ustedes vieron alguna vez Sadler Night Live? Sí, claro. Y Charlie Hebdo, digamos. No, bueno, pero son escenarios. Acá a mí me parece que el entretenimiento lo que hace es ofrecer unas plataformas tan amigables a los políticos. No existe en ninguna parte del mundo. A la noche, en Estados Unidos, por lo menos, te hacen preguntas incómodas. Acá es un paseo. Esta va muy arriba, porque primero, no hay un relato como tenía el otro gobierno. Entonces, y está, la cosa está mal. Entonces, esta imitación molesta más. Si todo estuviera bien, no pasa nada. Sería recordado como secundario. Hubo funcionarios que vieron esa imitación, esa sátira, parecía la de la Rúa. A la que el mismo programa tiene el... Está ese temor. Es el mismo actor. ¿Cómo le entregaron la de la Rúa? Porque para compensar... La Rúa se autoinfligió la primera sátira. Claro, gracias por ese favor que le hizo al gobierno. Él dice que cayó por la imitación. Es un absurdo. Vamos al tema judicial, un poquito, que reabre mañana. Bueno, mencionamos a Cacioli, que había cerrado su campaña. Hay algo novedoso, ¿no? Hoy empieza a reflejarse en varios diarios, que es esta investigación motorizada por una denuncia de Lilita Carrió en Provincia de Buenos Aires contra Cacioli, que hasta aquí había quedado totalmente fuera de cualquier denuncia, ¿no? Sí, y va a ser la primera de unas cuantas. Hay muchas cosas que nos cierran. Nos encontramos con mucha información de la Provincia de Buenos Aires que no era todo tan naranja y tan brillante como los medios y muchos periodistas convenientemente aceitados por la fabulosa pauta publicitaria de la Provincia de Buenos Aires de Cacioli contaban. Entonces, todo ese dinero, que ahora se ve que no está, hemos tenido esta semana noticias sobre el estado de los hospitales de la provincia, de las salas de primeros auxilios para poner extremos. Se fue a algún lugar. Entonces, hay una denuncia por supuesto lavado de dinero y malversación de fondos públicos que va a ramificar en más cosas. La muerte de Arlía, bueno, ha quedado bastante establecida. Era alguien para los que cubrieron Cacioli alguna vez, muy cercano, era el ministro de Infraestructura al final. Pero bueno, aparentemente estaba atravesando una depresión muy grande y se quitó la vida en Washington, cosa que generó una gran conmoción dentro del mundo político y muy dentro de lo que había sido el gabinete de Cacioli también. No deja de resultar curioso que la denuncia parte de Lilita Carrió y no de la propia gestión de María Eugenia Vidal. Sí. Que ahí habría que encontrar por qué eso obedece a... Viste que está siempre el policía bueno y el policía malo. Sí. Y hay una cuestión política, digamos. Hubo una decisión política de María Eugenia Vidal de no ser ella o su gestión la que avance fuertemente contra la gestión anterior, sino de buscar... Con Lilita comieron merluza y se pusieron tema a Beresi, ¿no? Le tiró una denuncia pesada, le dijo que su jefe de policía estaba vinculado al narcotráfico. Tampoco creo que pare eso, ¿eh? Que va a seguir Lilita con eso. Es vinculado al narcotráfico, como dice Lilita Carrió, vinculado a la DEA, como dice Felipe Solá, y habíamos publicado nosotros. Felipe Solá lo que cuenta es que Ritondo le dijo que se lo recomendó la DEA, que es la agencia de lucha contra el narcotráfico norteamericana. Es incoherente si vos decís, digo, si María Eugenia Vidal dice que la provincia de Buenos Aires es el paraíso del narcotráfico y viene siendo, poner de jefe de policía al que se encargaba de narcotráfico en la policía bonaerense es un poquito contradictorio. Bueno, su buena relación política con Alejandro Granados también, que es el intendente de Seiza, que fue el último ministro de seguridad de Scioli, tiene buena sintonía política y ella dice que la policía es un desastre. Ahí va a haber problemas también. ¿A dónde? La relación con Granados. Hay problemas porque es una especie de convivencia política. Ustedes saben que por toda esta realidad económica venimos contando que pega muy fuerte, sobre todo en el conurbano bonaerense y particularmente en el segundo cordón. Hace muchos meses todos venimos siguiendo el tema de la evolución social y de los focos de posibles estallidos. Todos miramos lo mismo, todos tenemos la misma información, cuáles son los lugares que están bajo la lupa, en La Matanza, en Moreno sobre todo, de la mano de algunos intendentes, etc. Parte de la respuesta política fue tirar un lazo con algunos intendentes del justicialismo. Sí, Mario Illejo de Cepas, Granados de Seiza. Con algunos ex ministros de Scioli. Y entre ellos hubo una especie de paz y colaboración con el ex ministro de seguridad, Granados. Pero Granados trabaja también con otra gente que está más cerca de, si querés, de los conspiradores o de los supuestos conspiradores que del gobierno. Entonces ahí vamos a tener problemas. Va a haber problemas políticos. Ahora, vinculado a esto, eyectaron 1.600 agentes de la policía bonaerense. ¿Alguien les va a hacer el seguimiento a estos 1.600 policías para ver qué hacen afuera de la guardia? No, es un tema. ¿A qué le van a dedicar? Además, Carlos, hay otro tema que es, las purgas en general están bien, si es que están bien, digo, si es que están bien elegidos. Ahora, purga sin rumbo no funciona. Digo, purga con Bresi a mí me hace ruido. Pero suponete que la purga está bien. Son 1.600 corruptos o tipos que miraban para otro lado. Ahora ya están afuera de la guardia. ¿Y qué van a trabajar? ¿Qué es lo que mejor saben hacer? ¿Qué van a...? No ponen una fiambrería. No ponen una fiambrería, no ponen un quiompo. Bueno, esta semana va a ser interesante la discusión en la Cámara de Senadores, de aprobación de los pliegos del titular de la AFI, la Agencia de Inteligencia, y de Magdalena y su segunda. Sí, yo mismo escribo ahí una nota con eso. Hay una serie de organizaciones, entre ellas la Asociación de Derechos Civiles, el CELS, el Núcleo de Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que hicieron una impugnación, es un documento de 37 páginas. Que dicen que Arribas no sabe nada de inteligencia. Claro, esa es una, pero podría no saber y aprender. Viene el mundo del fútbol. Bueno, porque Parrilli tampoco. Es amigo de Macri. Es amigo de Macri. Lo que dicen es, no sabe es una parte. Que el gobierno tiene derecho a tener a alguien de confianza es otra parte. Hablan del tema de idoneidad. Y lo que dicen es, además de venir al fondo del fútbol, es, viene del sector más oscuro del mundo del fútbol, que es la compra y venta de jugadores, la mega compra y venta de jugadores. Y dicen, no decimos que es culpable, no lo sabemos eso. Lo que decimos es que es el sector más oscuro, es uno de los sectores más oscuros del mundo. Cuando cae la Unión Soviética en 1991 y se forma la mafia rusa con parte de la nomenclatura antigua y parte de los nuevos ricos, se meten en eso para lavar plata. Y un dato no menor que hace a la desproligida, porque le alquila el departamento al presidente. Le alquila el departamento a Macri Arribas. No es una cifra significativa para lo que estamos acostumbrados a lo que hacía la expresidenta con otros contratistas del Estado. Pero digo, me parece que haría mejor que a la prodigida separar las cuentas. Va a ser interesante. Esta semana esa discusión. Y la otra cosa es que hay un tema de secreto. Obviamente, los servicios de inteligencia funcionan de manera secreta. Y las operaciones ocultas son ocultas. Lo que hizo Macri es eliminar un decreto del gobierno anterior, del final del gobierno anterior. Posterior a la etapa de Siuso, para llamarla de alguna manera fácil. De cuando surge el AFI y se termina la Secretaría de Inteligencia, por lo menos el nombre, y se desplaza Siuso. De control de fondos por parte de la Comisión de Seguimiento de Inteligencia. Claro, le bajó los controles. Bueno, tenemos que ir a una tanda. Otro tema que dejamos planteado para la agenda de esta semana, que termina la Feria Judicial, es la discusión de los pliegos de Arribas y de Magdalani, los encargados de la AFI, que van a pasar por el Senado. Tande, ya volvemos. Nos falta todo el tema del uso de las bases de datos con otros fines para los que fueron recapados. Quédense ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!